La música sonidera de Tiffany Salsa Hay alegría en tu mirada, hay alegría Ves que te quiero como nadie te ha querido Hay alegría en tu mirada, hay alegría Ves que te quiero como nadie te ha querido Y yo le pido a mi Dios que te bendiga Y que te guarde, amor querido Sonido Tiffany, el original de Naucalpa Que te bendiga y que te guarde, amor querido Y te ruego me la guardes por siempre, señor Tiffany Salsa Yo te ofendía y tus caricias me arrullaban Y me animaban cuando triste me encontraba Del barrio para el mundo, Tiffany Salsa Tiffany Salsa Me arrullaban y me animaban cuando triste me encontraba Hoy que ha pasado, por mí el tiempo me aconsejas Y me recuerdas cuánto has sufrido Dios premiará tu negación, amor querido Amor querido, Dios te bendiga Todo el estilo y el sabor que nos distingue Tiffany Foniere, 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 Foniere Dios te bendiga, amor querido Amor querido, Dios te bendiga Amor querido, Dios te bendiga Amor querido, amor querido La música solidera de Tiffany Salsa Amor querido, amor querido Dios te bendiga, Dios te bendiga Amor querido, amor querido Dios te bendiga Todo el estilo y el sabor que nos distingue Tiffany Diga, no te bendiga Diga Mayo Número Diga Diga Diga